El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana notificó este miércoles 889 contagios de COVID-19 y dos muertes a causa de la enfermedad. La República Dominicana suma 373,926 contagios de coronavirus con 4,097 muertes desde que se confirmó la presencia de la pandemia en el país en marzo del año pasado. En su boletín diario sobre la pandemia, Salud Pública explicó que 362,580 personas han superado el virus, por lo que los casos activos totalizan 6,252.